Cuando la brisa de invierno se cuela, por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de cera en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal. Cuando la brisa de invierno se cuela, por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de cera en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal. Tiling, 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 oye que bonito es el tiling de mis campanitas de cristal. Tiling, 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 campanas que dañen para mí tan dulce canción. Reír, 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 lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, 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 solo para mí, solo para mí campanitas de cristal. ¡Bien, gracias!